hola buenas noches buenas noches qué tal hermano tengo mangos con crema que es natural lleva crema, fresa con crema, sal de manzana, bombones de chocolate con fresa picada salsa mora, gelatina, arroz de limón y fresa apolitana, nos sirven como ustedes decían chicos te voy a invitar un poco de arroz con leche va? gracias, si hermanito comete un poco de arroz con leche gracias, gracias, a sus órdenes, una charola con flam y que se lleve manzana solo manzana? te pongo manzana y después aquí te pongo un flan después de aquí te pongo ropoppe, así o más señorita? 4, 2, 1, 5 shots 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1 Así o más hermano Ni lo va a hacer Chele fresitas a la bolsa Así o más señorita Así o más Ya así está No lo vi por nada Es que van otros Hola Pasa chispas Pasa chispas Pasa chispas de chocolate ¿Estás bien? ¿Te pongo chocolate líquido? ¿Qué nombre le pongo? No se debe ganar ¿Algo más? ¿Esta otra charola? ¿De qué va a ser? Flan con mango Flan y mango, muy bien ¿Qué tal está el mango? Muy bueno carnal ¿De verdad? Me paré hoy en la mañana temprano 100 mil cubiertas por euros por uno carnal Ah bueno, sí te creo Los buenos para acá y los demás a cúmex Ay me da buena carnal imagínate Está muy bueno ¿Están ricos no carnal? Sí Ay sí Está riquísimo ¿Te pongo repopé? Sí Así o más Hasta que se embriague Saca el mezcal Así o más Oye Cadena ¿Quieres? Sí ¿Te pongo chantilly? También ¿Mucho? ¿Harto bastante? Harto ¿Hasta que saca el chispas? Hasta que saca el chispas Hasta que saca el chispas Hasta que saca el chispas ¿Sabes qué? Es un poquito durito Pero ahorita ¡Órale! Así o más No, gracias ¿Tienes que acá? No, 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 no Así o más Gracias Así o más Así o más Gracias ¿Tienes con ella? Así o más 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 No, gracias ¿Para qué pasa el chispas? Este Pasa el chispas Pasa el chispas Pasa el chispas ¿Chocolate? Sí, sí ¿Listo? ¿Vas a hacer un más? Sí, dos vasitos ¿De qué van a hacer señorita? Este Uno Que sea Fresas con Salsamura Fresa Y el otro Y el otro Fresas con bombones Fresas con bombones Y manchana, ¿no? Y manchana Fresa Y geratina Feratina Fresa con geratina Ah, no, fresa con bombones Esa Oh, sí te pasa Este y geratina Oye, ¿te pongo lechera? Sí Mira, así o más Más O más Así o más Así o más Más, más, más Ya, ahora sí Ya Ahora sí Estuve a trabajar Ya, estoy Aquí el tipo le va Ya, ahí está Ganero, ¿tú? Sí, también ¿Te pongo Chantilly? Por favor ¿Chantilly? Sí Así o más Más, más Ay, qué rico Más Usted dígame Así o más Ya, ya está Bien Granola para chispas Este, sí Listo Siguiente otro Igual que lo tomo Así o más Más, más, más Un poquito O más Ay, está bien Pasito así Sí, sí, sí ¿Chocodad también? Está bien ¿Chocodad también? Sí ¿Algo más? Sería todo Hermano, te tengan todo De este lado, por favor Muchas gracias Muchas gracias Listo